buenas buenas bueno pues una introducción rápida para esta tercera y última parte del tutorial de dime jaguar primero que nada pues agradecerles el apoyo y al cover a los tutoriales a la parte 1 y 2 que se los dejo en la parte de la descripción espero que les esté sirviendo este tutorial un agradecimiento en especial a christopher por haber pedido esta canción este tutorial como muchos de ustedes saben bueno pues en el transcurso del año he ido subiendo bastantes canciones de caifanes las cuales han tenido muy buena respuesta gracias a ustedes gracias al apoyo muchos me piden que suba el tutorial o las tablaturas sólo que todos esos tutoriales yo los he hecho bajo pedido y sería injusto subirlo gratuitamente cuando hay personas que están pagando por ello si ustedes están interesados en alguna otra canción que quieran tanto el tutorial como la tablatura me pueden contactar por cualquier red social toda la reviso a diario aunque con la que estoy más pendiente es con instagram si quieren alguna otra canción algún otro tutorial del cual bueno pues como sabemos todos de caifanes hay muy poco muy poca información no hay muchos tutoriales no hay tablaturas entonces bueno pues si ustedes gustan alguna otra canción igual contácten menos ponemos de acuerdo y bueno lo que ustedes han estado viendo es también en cuanto al acuerdo de trabajo que llegó yo a hacer con las personas es que el cover se sube gratuitamente aquí a youtube el tutorial por obvias razones de que están pagando pues ese no lo pongo gratuito este tutorial fue una excepción ya que habíamos quedado en un acuerdo con la persona que me pidió en específico esta canción y llegamos al acuerdo de que este tutorial si se iba a subir yo lo iba a subir completo pero completo dura como media hora entonces por eso decidí partirlo en tres partes debido a que también la mayoría del material que se sube al canal es desmonetizado igual yo dejo un link de apoyo que es de stream labs en el cual pueden apoyarme con una donación ya sea de un dólar que son aproximadamente 20 pesos mexicanos que es en donde yo estoy hasta lo que ustedes consideren también que esta información que está gratuita ahorita aquí en youtube me puedan apoyar y para futuros tutoriales que sean de alguna otra canción que no haya sido pedida en particular que ya haya sido de mi elección si tiene buena respuesta yo en un futuro podría subir el tutorial con la tablatura incluida eso sería todo y espero que te sirva el tutorial y venimos con el último solo que es digamos como el solo el más más prolongado venimos con este bending cuarto traste tercera cuerda después hacemos el bending en el 2 pull off 2 0 o al aire al aire 2 pull off al aire igual aquí también hace igual los armónicos no importa si no los hacen yo está en esta parte del tutorial los voy a hacer sin armónicos igual si gustan ustedes ver el cover que les repito se los dejo en la descripción para que chequen cómo es que yo lo ejecuto pero en esta parte del tutorial no es obligatorio tampoco que hagan el armónico si a ustedes ya les sale el armónico artificial que es con el dedo pulgar pues los pueden hacer pero si no no importa de todos modos esto va a sonar con o sin armónicos entonces sería traste 4 bending 2 3 bajo pull off del 2 al aire otra vez al aire 2 pull off del 2 al aire al aire cuarta cuerda dos veces en traste 2 al aire después 3 veces en el 2 1 2 3 estos son importantes que los cuenten también para que les salga bien por lo menos a llegar hasta aquí a este sol entonces serían 3 veces 2 1 2 3 al aire quinta cuerda dos al aire y traste 3 sexta cuerda entonces vamos de aquí hasta acá con la misma intención baja quinta cuerda al aire segundo en cuarta al aire al aire tercera bending en el segundo pull off digamos que este bending son tres veces venimos al aire sexta desde aquí hasta acá al aire sexta al aire quinta traste 2 cuarta al aire tercera perdón al aire bending en el 2 tres veces pull off del 2 al aire al aire cuarta cuerda y 2 esta subida y bajada hasta aquí termina la primera parte de este solo no me va a alcanzar a verse entonces lo voy a hacer desde el principio sería la siguiente figura al aire en tercera cuerda slide del 2 al 4 igual tercera cuerda 3 primera y 2 veces 3 5 segunda 3 4 y 5 segunda esto hasta aquí sería 3 y slide hasta el 7 y después venimos con unas octavas que serían primero del 2 y 4 en quinta y tercera cuerda que sería aquí sin hacer todas las notas primero vamos a hacer una por una que sería en el traste voy a contar primero nada más el puro traste de arriba que sería traste 2 3 4 3 y 6 ahora todo esto sonaría de la siguiente manera lento vamos con el siguiente vamos con el siguiente igual aquí el slide sería en el último sería 2 3 4 5 y al 8 entonces estos juntos serían de la siguiente manera y venimos con el último de las octavas que sería 2 3 4 regresamos 3 4 y aquí nos vamos en cromático al 5 6 7 y aquí en el 7 vamos a hacer un slide ya hacia arriba ya no importa si llegan a lo que lleguen igual pueden irse a donde vamos a la parte siguiente que ya es la final que sería en esta parte de aquí en esta caja del traste 12 entonces sería completo y ahora si venimos prácticamente con el final con el solo final que sería traste 12 segunda cuerda 14 bending se repite 3 veces lo hacemos un poquito más largo el último y caemos en el 12 se repite vamos déjenme adelantarlo aquí para que vean bien el primero se repite pero ahora dos veces el bending en el 15 ahora repite 15 dos veces después bending king 17 perdón esta parte sería bueno aquí también como hay que hacer especificación aquí en estos bending como pueden ver aquí dice full y aquí dice uno y medio es decir aquí solo va a tener este bending un tono y aquí va a ser un tono y medio por eso suena así entonces vamos otra vez esta parte 16 15 y 17 esto lo vamos a hacer rápido y terminamos ahí en ese 15 que ya no se alcanza a ver aquí pero aquí está hasta aquí y aquí viene la parte sería la más compleja de la canción que esta nos vamos a ir lento con esta frase para que se tomen aquí su tiempo ya le puse los bendings y los pull ups que no estaban escritos que sería traste 12 segunda cuerda 15 pull off al 12 15 tercera 12 segunda pull off 15 14 y 12 14 cuarta cuerda hasta aquí hasta aquí esta parte sería hammer y pull off 12 tercera cuerda 14 15 y 12 y terminamos en 14 este compás es como el más complejo de toda la canción entonces vámonos lento sería 12 segunda cuerda 15 pull off al 12 15 tercera cuerda 12 segunda pull off 15 14 y 12 14 hammer on y pull off 12 14 15 y 12 y 14 cuarta cuerda lento vamos a ver el siguiente compás que sería 14 otra vez 12 14 en cuarta cuerda 12 tercera y 14 en cuarta cuerda digamos que hasta aquí vamos a ver desde el principio y venimos con la última escala ya para salir de la canción que sería traste 7 sexta cuerda 10 7 quinta cuerda 8 y 9 7 8 y 9 cuarta cuerda 7 tercera 8 segunda 9 tercera y 10 en quinta y ahí por ejemplo en el cover yo tengo aquí pongo en el 7 pero igual ustedes pueden hacer el armónico natural del 7 y con la palanca nada más hacen hacia arriba no hacia abajo yo hice otro tipo de armónico que no me salió como yo esperaba pero pueden ser igual yo lo que hice es pongo en el traste 7 y pego en el traste del traste 19 pero no me salió como yo esperaba entonces nada más igual ustedes pueden hacer el armónico de aquí del 7 bueno nada más recordarte que si no te has suscrito y te ha gustado este tutorial suscríbete dale like igual déjame tus comentarios bye bye y